Estoy contento de felicitar acá a todos los profesionales, al doctor Percy Rosas y también acá a los representantes del Ministerio de Vinería. Como verán, han salido con éxito ya las primeras pruebas que se han realizado. Y de acuerdo a la información que nos hacen conocer, todo está en orden. Ya se han realizado estas primeras cuatro pruebas aquí en la ciudad de Potosí. Y eso nos parece que es histórico, eso nos parece que es algo que nos alegra a todos en general. Obviamente nos han hecho conocer que ahora ellos están en un proceso de organización ya para empezar a realizar las pruebas acá en la ciudad de Potosí. Pero ya hoy se han podido realizar las primeras pruebas de laboratorio del coronavirus, que ha sido un éxito. Y que bueno, por el informe que se tiene, todo ha salido bien, por lo tanto, misión cumplida. Está apoyándose también en el tema presupuestario a todo el personal que se haga cargo de este laboratorio. Y tomar las previsiones para que también se pueda tener diferentes turnos, si el caso así amerita. Se tiene que dar todo el apoyo y nuestro compromiso también de hacer las gestiones ante el Ministerio de Salud para que se tenga todo este apoyo.